El gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, anunció una serie de estrategias a fin de concretar proyectos y obras antes de finalizar su administración. Entre ellas, se destaca la priorización de obras en la entidad en zonas estratégicas, culminar el Corredor Industrial del Istmo de Tehuantepec, así como la implementación del nuevo modelo estatal de la Policía. Anunció un proyecto de reforma constitucional con la creación de órganos gubernamentales para mejorar lo que ahora se tiene. A efecto de elaborar un proyecto de reforma constitucional que armonice los contenidos de la Constitución de Oaxaca con las nuevas disposiciones federales de la materia, además de contemplar las cinco siguientes medidas de modernización y fortalecimiento. Primero, la creación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la cual fungirá como órgano constitucional autónomo, sustituyendo a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Creación de una Fiscalía Anticorrupción, inserta en la estructura de la Fiscalía General del Estado. La creación de 23 centros de justicia, establecimiento de un sistema de pensiones para las policías estatales. Quinto, habremos de proponer a las dirigencias de los partidos políticos de la entidad sumarse al Plan para el Fortalecimiento de la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza, si así lo determinan los propios partidos políticos, para que sus candidatos a cargos de elección popular puedan pasar por este sistema de control de confianza. En otro sentido, dijo que se aplicarán los recursos sin condicionamientos en zonas de mayor rezago y marginación, en temas como agua, luz, continuidad de carreteras estratégicas como la de Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco, así como la de Acayucan, La Ventosa. Una inversión también de 100 millones de pesos para el aeropuerto de Ciudad Ixtepec, así como en infraestructura deportiva y cultural. Por otra parte, anunció una serie de medidas de austeridad al interior de su administración a fin de reducir gastos que serán canalizados en programas de beneficio social. Para este 2015, año electoral, enfatizó que su gobierno no intervendrá en la vida interna de los partidos políticos ni de la definición de candidatos. Vamos a seguir haciendo las evaluaciones que sean necesarias y de ser prudente y conveniente para lograr estos objetivos aquí planteados, se harán los cambios necesarios si así se requiere. En este momento hemos hecho los primeros ajustes y con este equipo de trabajo que hoy me acompaña, buscaremos atender y dar respuesta a la sociedad y a los compromisos que nos han matado en los próximos 24 meses que restan de nuestra administración. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.